Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos al video de hoy en el que les voy a enseñar a hacer esta portada para su materia de anatomía. Vamos a empezar bosquejando todo en nuestro cuaderno o en nuestra hoja con lápiz. Es muy importante este proceso, recuerda que de esto va a depender el resultado que vas a tener en tu portada. Voy a empezar por aquí dibujando una parte de un pulmón. Si quieres ver la portada final solamente ponle pausa a este video en el inicio o en el final del mismo. Abajo del pulmón dibujé un pedazo de hígado y en la parte de abajo un poquito de intestinitos. Para los intestinos lo único que hice fue formar bolitas como si fuera hacer una nube y después solamente voy a marcar su contorno. Ahora cruzando toda la hoja voy a escribir la palabra de anatomía. Me gustaría que fuera con lettering, así es que primero lo voy a trazar. Y en esta esquina inferior voy a poner la mitad de un cráneo. Para eso voy a ponerle también su orejita como si la piel sí se pudiera ver, pero a la vez vamos a estar viendo el interior. Te repito que todos estos pasos los puedes hacer tú con más calma, simplemente es cosa de que copies la imagen que vas a encontrar al final del video. Voy a poner sus dientes. Si te llegas a equivocar, esto es lo importante de vos quejar, que vas a poder borrar los trazos que hiciste mal. Ahora alrededor del pulmón vamos a empezar a poner las costillas. Para eso haz una especie de boomerangs. No tienen que ser todos del mismo tamaño, lo importante de esto es que se vayan cerrando. Ya que lo tenemos listo, vamos a empezar a ponerle color. Pero antes de eso debemos proteger las hojas detrás. Así es que voy a poner una hoja protectora, que si te das cuenta ya está bastante maltratada. La centramos bien y ahora sí, como voy a utilizar marcadores, el color se puede pasar y ya nada más va a pintar esa hoja. Voy a utilizar un plumón sharpie de punta fina y con él voy a empezar a marcar solamente el contorno de todas mis figuras o de todos mis dibujos. Aquí en el pulmón voy a poner primero las costillas, que es en teoría lo que queda más encima. Ya que las terminé, voy a marcar lo que quedó del pulmón y del hígado. Recuerda que al ser materia de anatomía, ves todas esas partes del cuerpo humano. Si te fijas, no estoy marcando las líneas enteras y esto es porque justo las costillas van a dar el efecto de que están sobrepuestas. Ahora vamos a marcar el intestino, que como yo te decía, solamente vamos a marcar o a delinear el perímetro o la parte de afuera de todas las bolitas que hicimos. Más o menos así te va a quedar, como si fuera una nube. Y en medio vamos a marcar una tripita, como si fuera una L pero al revés, de cabeza. Ya la tenemos. Ahora vamos a ponerle como más curvita a cada uno de los circulitos o de los medios círculos que hicimos. Con esto vamos a dar el efecto de profundidad. Ahora vamos a delinear todo el cráneo. Para esto sí, guíate en las líneas que trazaste previamente. Aquí le estoy poniendo un contorno, porque como te comenté, la idea es que parezca que sí tiene piel, no nada más que es el puro cráneo. Marcamos la nariz y vamos a dejar un pequeño espacio en blanco, para que se vea que tiene cartílago. Es importante que durante este proceso te fijes cuáles son las partes que sí voy a marcar con negro y cuáles no. Ahora vamos a hacer el lettering. En este ya sabes, tómate tu tiempo. Si no tienes plumones que se presten para hacer el lettering real, no te preocupes, puedes aplicar la técnica de falso lettering. Si no sabes cómo hacerlo, aquí en mi canal vas a poder encontrar videos con los que te puedes guiar. Toma en cuenta que este video está en una velocidad un poco más alta de la real, así es que a pesar de que tú puedes ver que lo estoy haciendo todo muy rápido, en realidad sí me tardé un poquito. Ya que está listo, vamos a borrar todos los trazos que hicimos a lápiz. Esto es porque voy a poner color con marcadores de colores y todos los trazos a lápiz van a quedar encapsulados dentro del color del marcador y no queremos eso. Si te das cuenta, voy a borrar todos excepto los del cráneo, porque hubieron algunos trazos que obviamente no remarqué con el marcador. Ahorita vas a ver por qué. Empezamos a colorear el pulmón. Todos tus colores los puedes tomar de tu imaginación o en todo caso tratar de que se vean reales. El pulmón fue de un color rojo intenso y el hígado lo estoy poniendo de un rojo como más tirando a café. Voy a marcar por aquí unas líneas y ahora vamos a poner sombras. Para eso me estoy apoyando de un marcador color gris. Si tú tienes un marcador que se parezca un poco al color que pusiste, en este caso rojo y color guinda, adelante, utilízalo. Pero para las sombras, si no lo tienes, puedes utilizar color gris. Le voy a poner también sombra a todas las costillas. Esto les va a dar más efecto de realismo. Ahora, en la imagen en la que yo me basé, tenía color azul, así es que se lo voy a poner. También le voy a poner un poco de sombra con un azul más fuerte. Y llegó el momento de colorear el intestino. Para eso estoy utilizando un color rosita que es súper clarito. Se puede decir que es color palo de rosa o color melón. Y también le voy a poner sombras. Esto le va a agregar más realismo y va a dar el efecto de que pues tiene profundidad que le está pegando la luz y la sombra. Fíjate muy bien en qué partes le estoy poniendo este color. Con esto va a parecer que en realidad esa tripita está formada por bolitas. Y ahora, con un color gris, voy a empezar a marcar todos los trazos que me faltaron en el cráneo. La cuenca del ojo va a quedar más o menos de esta manera. Y con el mismo color gris voy a marcar los dientes. Ahora, con un gris un poquito más oscuro, vamos a ir marcando otra vez. La pupila se la voy a poner de color café y le voy a dar sombra. La piel la estoy coloreando con otro marcador. Y hasta acá vamos a poder borrar ya los trazos a lápiz. Recuerda que es muy probable que te hayan quedado encapsulados y no se quiten por completo. Sentí que en esta parte de arriba estaba muy vacío. Así es que lo que vamos a poner van a ser huesos. Para esto voy a tomar de nuevo mi lápiz y voy a bosquejarlos. Vamos a trazarlos bien. Y ya que estés conforme, vamos a remarcarlos con el marcador color negro. Y lo único que falta es ponerles sombra. Esto es con un color gris. Ya que lo tenemos así, vamos a borrar el resto de los trazos que nos hacían falta. Vamos a darle un poquito más de color a la palabra de anatomía, que es el nombre de nuestra materia. En este caso yo utilicé un color verde, pero tú puedes elegir el color que quieras. Puede ser azul, rojo, morado o algún color que tú creas que va con la materia de anatomía. En este caso yo quería que la palabra resaltara bastante. Por eso elegí este color. Y ahora sí, ya que la tenemos lista, podemos retirar nuestra hoja protectora. Y nuestra portada va a estar lista. Si te gustó este video, regálame un like. Suscríbete si eres nuevo o nuevo en el canal. Y pícale la campanita de notificaciones para que no te pierdas todos los videos que subo los días domingo. Recuerda revisar la lista de reproducción que tengo con todo lo necesario para tus cuadernos. Tengo muchas más portadas. Yo soy Bania y nos vemos. ¡Chao!